No puedo evitar que mi memoria Esté recopilando los viejos tiempos El pensamiento y todas esas cosas No tengo que olvidar que están en mi cuerpo Donde yo quiero estar es lo que no interesa No elijo el lugar, lo tomo por sorpresa Después de mucho andar y estar muy solo Y la preocupación en mi cabeza Tuve que dar mil vueltas y chocar en todos lados Para poder gozar del polvo de especia Donde yo quiero estar es lo que no interesa No elijo el lugar, lo tomo por sorpresa 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 No elijo el lugar, lo tomo por sorpresa